Por aquí entra algo de brisa. Puede que sea capaz de abrirme paso. ¿Y qué pretendes hacer con eso? Lo sabrás cuando se me ocurra. Lo habrán oído. Pues con más razón tenemos que salir de aquí. ¿Hay alguna salida? No, pero he encontrado algo que podría ser útil. Ten cuidado. No queremos llamar la atención. ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¿Puedes salir? Espera. Déjame salir. Puedo ayudarte. No me fío de ti. Quizá no seamos enemigos. Sí, yo lo sé. Y sospecho que tú también. Trabajo mejor sola. Conozco la zona. Y las instalaciones. Aprendo rápido. No tengo ninguna duda. A lo mejor puedo ofrecerte algo más valioso. Sé lo que estáis buscando. Gracias. Me llamo Jacob. Lara. Coge esto. Por si nos separamos. Tenemos que seguir. Los guardias harán la ronda en cualquier momento. ¿Sabes dónde está la salida? Sí. Empezamos la invasión del valle hace menos de 24 horas. Esperaba encontrar resistencia y no me han decepcionado. No hay gloria sin lucha. No hay propósito sin dolor. Las lecciones duras se aprenden a temprana edad. Los habitantes del valle creen que pueden derrotarnos. Pero cuanto más luchan, más fuerte se vuelve mi determinación. Si no estuviesen protegiendo algo, no se convertirían en mártires como lo hacen. No resistirían las torturas con esa determinación. Son creyentes. Eso lo respeto. Pero están en el lado equivocado de esta batalla. Falta poco ya. La fuente divina está a mi alcance. Un mundo nuevo, mejor, está al alcance. He tenido bastante tiempo para estudiar en este lugar. Una pitillera de plata. Parece que ha pasado por toda una guerra. Algo que es probable. ¿Cuánto tiempo pasaste en esa celda? El suficiente para saber que Constantine no parará hasta que encuentre lo que busca. La fuente divina. ¿Está aquí? La confianza debe ser muy limitada. ¿Qué es esto? Una lección de historia. Este lugar tiene sus propias cicatrices. Era un campo de trabajo. Por fin he puesto al descubierto mis traiciones. Lara sabe la verdad. Ahora me asaltan una serie de emociones. Sin duda, una es remordimiento. Remordimiento por la parte de mí que se quedó dentro de la celda de torturas. Pero hay algo más. Sé que Constantine cree que he perdido facultades. Y que mi tiempo con los Croft me ha ablandado. Se equivoca. No es que me haya ablandado. Es más, como un nuevo tipo de determinación. Sabía que Lord Croft era un hombre inteligente. Y sé que su hija guarda secretos en su cabeza. Como aliada no tendría precio. Como enemiga. Será un gran problema. Debo asegurarme de que la arrogancia de Constantine no le traiciona cuando nos enfrentemos a ella. Los soviéticos enviaban aquí a los prisioneros. A trabajar en las minas. Pero ni siquiera eso era suficiente. Capturaban a nuestro pueblo. Separaban a los hijos de sus madres. Para que trabajasen como esclavos. Esto no parece una mina. Parece una excavación. Es posible. Cababan en cualquier parte en la que encontraran algo de riqueza. Esos. Esos son antiguos. ¿Qué encontraron? Tendrás que preguntárselo. Tenemos que irnos. Aquí no estamos a salvo. La mejor oportunidad que tenemos de escapar es abriéndonos paso hasta la vieja silla. ¿Y entonces qué? Mi aldea está en un valle al otro lado de la montaña. Allí estaremos a salvo. Puesto de mando 2. Último helicóptero saliendo. Ese es el último cargamento. Hay informes de problemas en el puesto de comunicaciones. Más lugares. Negativos. Atrapamos a una instruja. Y va a matar. Un pollo. ¿Qué pasa? Un pollo. De acuerdo. ¡Vale! ¡Aguanta! ¡Casi está! ¡Ya está! ¡Puedes irte! ¡Vale! ¡Vamos a mover esto! Constantine quiere un equipo en la fundición de cobre antes de que llegue la tormenta. ¡Vale! ¡Vale! Dispensaos. Mantérenos a los enemigos. Voy a buscar. ¡Ahí está! ¡Ya están aquí! ¡Mira de los ojos! ¡Ven, ya saben por qué ya miran! ¡Es de los nuestros! ¡Mierda! ¡Preparad las armas! ¡No! No sé qué decir. ¡No! 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 Ana. Tengo que entrar ahí. Jacob. ¿Qué está haciendo? Mierda. Ten cuidado, Lara. ¿Qué ganas de salir de este infierno congelado? Entonces hay buenas noticias. Reconocimiento de los exploradores. Los lugareños tienen un poblado, al otro lado de la montaña. Pronto tendrás tu momento. Los dos lo tendremos, siempre y cuando no vuelvas a perder la concentración. ¿Qué quieres decir? Te pones sentimental con esa chica, Croft. Lo sé porque sigue viva, pero no podemos permitirnos vivir en el pasado. ¿Dudas de mí? ¿Sabes lo que le he dado a la Trinidad? ¿Lo que he sacrificado? ¿Lo que...? Estoy bien. La vida no ha sido amable con ninguno, pero juré que siempre te protegería. ¿Quién se pone sentimental ahora? Te lo prometo. Todo esto merecerá la pena. Con la fuente divina vivirás. Pero lo que es más importante, vivirás en un mundo limpio de pecado. Envía a tus hombres al pueblo. Averigua qué saben. Es muy peligroso. Déjame disfrutar de mis vicios. Nada de esto importará el día que nuestra obra culmine. Constantine, te buscan en las celdas de detención. Estamos juntos en esto, hermana. Recuérdalo. Siempre. ¿Qué estás haciendo? La humanidad será juzgada y los infieles se tornarán ceniza erradicada. Aquellos de fe pura serán ensalzados y recibirán la vida eterna. Vete, te encontraré. No debemos encontrarlos. Seguid buscando. Tienen que estar por aquí. Vale, vale. Necesito una forma de salir de aquí. La estación de tren está en la punta norte del Gulag. Te esperaré allí. Voy para allá. Se hace raro entrar de nuevo en acción. He estado oculta demasiado tiempo en una vida llena de comodidades en la mansión Croft. Aquí, de comodidades, nada. El aire está helado, la comida es de lata y está fría. La compañía, aparte de Constantine, es pésima. Pero yo elegí estar aquí. Debo estar aquí. El tiempo y la paciencia ahora son un lujo que no me puedo permitir. Constantine y yo comenzamos este viaje juntos. Estaré a su lado cuando cumpla su sino. Así que, por ahora respiraré hondo. Dejaré que el aire frío me queme los pulmones y me recuerde que sigo viva. Además, necesito recuperar fuerzas para el último empujón hacia nuestro destino. Mierda. Tengo que salir de aquí. Mirad en cada rincón. ¡Sí! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Eso! Un parche militar para los soldados de la Trinidad. Aparte del diseño, no hay texto identificativo. Se mantienen ocultos incluso de sus propios soldados rasos. Eso es. ¡Vamos! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Acabemos con esto! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Sigue en bien! ¡No hay miedo para el poder ya! ¡Fuermas listas! ¡No hay miedo para el poder! ¡No hay miedo para el poder! Al adentrarnos en el valle, me quedo mirando las ruinas y reflexionando acerca de mi propia mortalidad. Estas estructuras llevan siglos esperando este momento. Noto su expectación. La propia piedra quiere que todo salga bien. ¿Y qué intentará detenernos allí? Los infieles, los temerosos y los perdidos. Aquellos que ocultaron la fuente a la Trinidad durante tanto tiempo. Nosotros usaremos lo que está escondido aquí y lo usaremos para lo que fue creado. Este mundo está demasiado corrupto, demasiado podrido y demasiado enfermo para que lo salve algo que no sea la Trinidad. Tendremos nuestro ejército. Lo liderará un hombre recto. Ese hombre será Constantine. ¡No! 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 ¿Qué eres tú, Jacob? ¡Lara! ¡Ten cuidado! ¡Estás por todas partes! ¡Vas a encontrar problemas! ¡Ahí está! ¡A por él! ¡Maldita! ¡Mierda! Por primera vez en semanas las cosas se están aclarando. Sé que hay algo oculto aquí. Los soviéticos también vinieron a buscarlo. Y ahora la Trinidad y Ana. Ana... Casi no me lo creo. Tanto tiempo. ¿Vería también a papá? Tengo que seguir adelante. Encontrar a Jacob y unirme a su gente. Si puedo demostrar mi valía ante ellos, quizá me cuenten más cosas sobre este lugar. Vamos a explorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás sola! ¡Muévete y date prisa! ¡Muévete y date prisa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¿Papá? ¿Sigues trabajando? ¿Papá? Venga, tranquila. Bébetelo. Te ayudará. Podrías haberme dejado en el río. ¿Tú me habrías dejado? Me lo habría pensado. ¿Qué te hace pensar que yo no lo hice? ¿Y qué es lo que te hace arriesgar tanto como para venir aquí? La fuente divina. Sé lo que estás buscando. Pero quiero saber por qué. Cuando era pequeña, solo estábamos mi padre y yo. Él también era arqueólogo. En sus últimos años estaba... obsesionado con mitos sobre la inmortalidad. Por supuesto, nadie le creía. Ni siquiera yo. Nuestra última conversación... fue una pelea. Él... se suicidó. Creía que lo había aceptado, pero... Ocurrió algo más. Y fui testigo... de algo que creía imposible. Lo cambió todo. Me di cuenta de que mi padre tenía razón. Murió solo... y acabado. Pero murió por algo. ¿Entonces crees que la fuente divina es real? Sinceramente no lo sé. Pero si hay... algo de verdad, debo descubrirla. Es... algo que hay que... investigar y estudiar. Puede suponer un cambio para el mundo. no es algo que deba estar oculto. Un cambio no siempre es mejor. ¿Querrías que la Trinidad... tuviera el secreto de la inmortalidad? Claro que no. Entonces te pediré... que no abandones tu búsqueda... sino que cambies tu ruta. Únete a mí... y a mi pueblo. Ayúdanos frente a Constantín y la Trinidad. ¿Y después de eso? Dejarás nuestro valle intacto. Pero sabiendo que has hecho lo correcto. No. Lo siento. No puedo hacer eso. No puedes. O no quieres. Lucharé contigo contra la Trinidad. Pero mi objetivo no va a cambiar. Si me rindo ahora... Te sentirías como si le fallaras. No solo a él. Necesito respuestas, Jacob. Necesito entender. ¿Te marchas? Ahora mismo me preocupa mi aldea. Está más allá del desfiladero. A una jornada a pie. Aunque hay un atajo por la vieja mímica. Anda, descansa. Volveré pronto. Volveré pronto. Jacob. ¿Estás ahí? Mierda. ¿Dónde está? No. Apoyo, contacto con la nativa en el viejo aserradero La hemos herido, pero parece que han colocado trampas por todo el perímetro De momento solo ha habido una baja Haciendo un barrido De nuevo sola Jacob ha ido por delante Hay algo en él que se me escapa Es extraño, pero casi reconfortante Es como si pudiera contarle cualquier cosa sin que se inmutara No parece que me juzgue por nada Y al mismo tiempo es crítico Mi instinto me dice que es un buen hombre Me salvó la vida Creo que puedo confiar en él Al menos por ahora Aunque tengo todo el tiempo la sensación de que sabe más de lo que dice ¡Ahhh! ¡Ah! 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 No disparéis, estoy con Jacob Nos dijo que te esperaste Pero estos cambios Nos encontraron primo Dios, ¿estás bien? Sobreviviré Pero necesito un lugar seguro para descansar Por si acaso vuelven los invasores Hay una cueva cruzando este puente de aquí Una guarida de lobos No mirarán ahí Pero no puedo despejarla por mi cuenta en este estado Si pudieses matarlos Tendríamos un lugar seguro para reagruparnos Incluso puede que tenga algo para esa pistola tuya ¿Podrías ayudarnos? Sí, por supuesto Que no te vean, volveré Gracias Jake Tenía razón acerca de ti No sinraum No sinraum No sinraum No sin sentimientos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!